Venga Hey Max, que pasa tío Venga Robito Te recuerdo que no tiene frenos Así que voy frenando como puedo Ay que te vas a dejar los dientes Que trasto nos traes hoy Que pasa tío, que pasa Pues mira, hoy haremos unas locuras Con la minibici de payaso de circo Y ahora En mi caso Empezaré con estos zapatos que están bastante bien Luego me los cambiaré por esos zapatos Las mallorquinas, mallorquinas Como se llame, más tipo chancla Que son más difíciles de manejar Y acabaré descalzo tío, descalzo E incluso sin sillín Más difícil todavía Venga, te apuntas Pues venga, dentro vídeo Más difícil todavía señores Ahora, fíjate Max Fíjate de pie tío Mira, mira, mira Aquí gozando, gozando Muy bien, muy bien Señores Nuevo modelo de bici Ya, ya veo ya Esta vez ya Sin zapatos, sin asiento Y sin nada de nada Sin nada de nada La crisis se lo llevo todo, verdad La crisis me ha dejado, me ha tocado, vamos Va bien, eh Se conduce bien Sí ¿Quieres probarla? Venga Ya verás Toma El turno de Max, señores Max va sin asiento Muy buena esa Max, muy buena Dale 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 Dale, rufián Caballito, venga Ay, ay Hasta aquí Este es el turno de Max, señores Muy bien, Max Muy bien, tío Muy bien Ole Max Ahí tu huevo Muy bien, Max Muy bien, Max Muy bien Muy bien, tío Muy bien, tío Y para abajo Muy bien, tío Genial, genial Que me mareo, coño Que me mareo, coño Maxito, que me voy mareando Ay, 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 ay Bueno, amigos Bueno, amigos Ya que no puedo conducir ninguna de esas máquinas enormes que tenéis aquí abajo Ya te gustaría, eh Si nos dejasen la llave Madre mía Siempre me ha encantado probar todo lo que tenga ruedas y motor y lo que sea Pero como no tienes la llave, tienes que conformarte con esta otra máquina Que tampoco está mal Es una buena máquina, pequeñita pero matona, eh, Max Si, si Así que nada más, amigos Y yo y Max, aquí nos despedimos Yo me voy a casa en coche y tú con esto, venga Y yo con esto Ya la puedes tirar Adiós, Max Adiós, amigos Aquí no, Robito, que es zonazo burro Aquí no, aquí no aparcas Aquí no aparcas Sí, eso la dejo ahí, Max La dejaremos aquí Venga Muchos aparcabicis para tan poca bici, ¿no? La dejaremos aquí Mira, ahí se queda Y ahí se queda aparcada Venga, vamos